El día viernes vamos a celebrar en el Colegio Milgrado a las 5 de la tarde realmente un elogio para todos los maestros del distrito porque realmente necesitamos de ellos para darles la fuerza necesaria para poder educar mejor a nuestros alumnos porque yo creo que es la base la educación es la base para una sociedad igualmente que la salud así que estaremos festejando el día viernes a las 5 de la tarde en el Colegio Milgrado ya saben todos los profesores que me escuchen del Distrito de Chagalacayo están invitados a esta reunión para poder agasajarlos por su día